Buenas tardes, vamos a retomar, y como decía la Juanja, además con una charla que podemos entender complementaria en muchos aspectos con la que terminamos, para continuar con estas reflexiones. Me toca a mí presentar a Juanjo, podría hacer una lista de todas las cosas que ha hecho y de sus diversos cargos, trabajos y aportaciones, pero entonces probablemente terminaría yo a las cinco y no le dejaría tiempo a hablar a él. Bien, entonces voy a intentar resumirlo mucho con dos ideas. El otro día os decía José Luis que Salvador es uno de esos cinco mejores magistrados en activo a los que acudimos cuando tenemos dudas y buscamos sus resoluciones, sus artículos. Bueno, Juanjo es otro de esos cinco y además los que empezamos en la carrera después que él, lo hemos disfrutado desde el principio. Creo que lo que define es un intento constante y permanente de traer racionalidad al proceso penal, de traer criterios comprensibles, razonables y compartibles, pero además con un fuerte compromiso con las garantías y un fuerte compromiso ético no solo en sus posturas, sino también en sus comportamientos y en sus relaciones con el poder, que no siempre es especialmente, bueno, vamos a decir, igual de ético ni corresponde con la generosidad con la que personas como Juanjo colaboran. En todas las cosas, ya se dijo aquí, pero creo que es muy importante remarcarlo una nueva vez, fue el coordinador del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que nos abrió la esperanza a un cambio muy importante en el proceso penal español y que quiera encerrar de un portazo por los intereses, yo puedo decir estas cosas, por los intereses individuales y personales de determinadas personas que ocupan cargos políticos, no porque haya un proyecto alternativo, porque entonces podríamos por lo menos debatir ese proyecto alternativo. No lo hay, simplemente han dado ese portazo, cosa que a mí me entristece, pero me alegra que nosotros podemos seguir disfrutando de aportaciones como la de Juanjo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, a los organizadores, a José Luis, a Jordi, a Carmen Vázquez, por la oportunidad de compartir estas reflexiones en el marco de este curso y muchísimas gracias a Sierman por sus palabras llenas de cariño y de generosidad. Bien, pues intentaré ajustarme en todo lo posible al tiempo. Mi intervención después de la que ha realizado Daniel, muy fin extraordinaria, casi debería de titularse, como en la música, variaciones sobre la política, variaciones sobre la prueba de la intención, porque en realidad es una reflexión compartida en la que existen elementos comunes y otros que no lo son tanto, pero que como verán al final, como veréis al final, yo creo que prácticamente son muy complementarias. La reflexión es sobre la prueba de la intención, aunque a lo largo de mi intervención me voy a referir indistintamente a la intención y al dolo, me voy a referir al dolo como intención, porque, es decir, como dolo directo de primer grado o de segundo grado, y nunca más voy a referirme a partir de ahora a categorías penales, simplemente para situarnos a la prueba, al dolo como intención. Por lo tanto, no habrá ninguna referencia al dolo eventual. Es una opción que es deliberada, primero porque es más cómodo, es mucho más difícil tratar aplicando estos criterios la prueba del dolo eventual, pero sobre todo porque, y esta es la segunda advertencia, la intervención está conectada con cómo se trata en la jurisprudencia constitucional la prueba del dolo de la intención. Por lo tanto, sobre este tema, sobre el que pueden realizarse aproximaciones desde diversas perspectivas, la del procesalista, la del penalista, la del filósofo, como hemos visto, extraordinariamente brillantes, mi aproximación va a ser una aproximación desde la óptica constitucional. Y desde la óptica constitucional, lo que sobre todo yo me voy a plantear es cuál es el criterio de validez de la prueba. Y en concreto, si como sucede con el hecho material, el criterio de validez es la suficiencia probatoria, o por las razones que voy a expresar, no puede serlo y hemos de contentarnos con la razonabilidad. Esa va a ser mi tesis que intentaré justificar a lo largo de mi exposición. La exposición se va a desarrollar fundamentalmente en relación con diversos aspectos. Primero, haré una reflexión general sobre la prueba de la intención, sobre el proceso penal como instrumento de control y la presunción de inocencia como herramienta para controlar la validez de la actividad probatoria. Haré una reflexión muy breve sobre por qué es difícil probar el dolo o probar la intención. Y sobre esto es sobre lo que se construye mi aportación. Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional dicta en el intervalo de diez años, de una década, la primera década del año 2000 prácticamente, desde el año 98 al 2009, en la que, como veremos, se produce un movimiento pendular. El Tribunal Constitucional va fluctuando. En la sentencia 68 del 98 dice una cosa y en la del 99 dirá justo lo contrario, para recuperar en el 2005 lo que había dicho en el 98 y desdecirse en el 2009. Y como se trata de poner un poco de sentido común en esta jurisprudencia oscilante, me atrevería a decir zigzagueante, lo que intentaré realizar al final es una aportación no tan personal, una propuesta de valoración racional de la atribución del dolo a través de criterios de imputación que, como veréis, o en mi opinión, guarda muchas analogías, muchas similitudes con las aportaciones que ha realizado Daniel. Bien, empezando por el principio, querría poner de manifiesto varias cuestiones que son nucleares. Primero, cuando elaboramos conceptos penales, y el dolo, la intención es uno de ellos, tenemos que estar pensando en que esos conceptos, esas nociones penales van a ser aplicadas y van a ser aplicadas en el marco del proceso penal y con las herramientas del proceso penal, que son las pruebas. Pero, además, el proceso es un instrumento de libertad, es un instrumento de garantía. Exige poner cotos, poner frenos a la arbitrariedad. Y eso se realiza, se instrumenta estableciendo mecanismos de control, que en el caso de la intención son mecanismos de control, tanto en el aspecto jurídico, en la aplicación de la noción del dolo, como en el aspecto probatorio, en su dimensión procesal. Medios para controlar el error en la valoración de la prueba. Y la herramienta de la que disponemos en el proceso penal, y es sobre lo que voy a construir mi intervención, es la presunción de inocencia. El que, en España, a diferencia de lo que existe en otros sistemas jurídicos, la validez de la actividad probatoria se controla en sede de presunción de inocencia. Desde el inicio de la jurisprudencia constitucional, en el mes de julio del año 81, la sentencia 31 de 1981. El Tribunal Constitucional se había constituido un año antes, y son las primeras sentencias que dicta. Y una de las primeras, esto es historia, como dice un compañero mío, magistrado y actualmente mucho tiempo letrado del Tribunal Constitucional, dice, Juanjo, nosotros ya solo hacemos historia. Bien, pues yo ya solo hago historia. Desde la sentencia 31 del 81, nosotros nos ocupamos de controlar, de verificar la admisibilidad constitucional de la actividad probatoria en sede de presunción de inocencia. Exigiendo primero, en esa época, la existencia de una mínima actividad probatoria de la que resulte la culpabilidad del acusado, y después, a mediados del 80, incorporando, a partir del tratamiento de la prueba indiciaria, otras exigencias adicionales, como son la motivación, la razonabilidad, que las... La razonabilidad a partir de un control externo, como el Tribunal Constitucional hará en algunas de estas sentencias. La razonabilidad que consiste en verificar que las inferencias realizadas por los órganos de la jurisdicción a quienes corresponde la valoración de las pruebas no son ilógicas, arbitrarias o absurdas. Es decir, yo no me meto en cuál de las distintas hipótesis alternativas es la mejor, sino simplemente verifico que a la que ha llegado el Tribunal no es ni lógica, ni arbitraria, ni absurda. No es mágica. Es... responde a unos parámetros de racionalidad. A lo que se añade en una evolución posterior, en la diapositiva me he inclinado, porque en relación con los elementos subjetivos sería casi indirectamente una sentencia de referencia, pero está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dos años después de la sentencia 150 de 1987. La incorporación de criterios de suficiencia aprobatoria basados o referidos a la idea de que la conclusión probatoria tiene que haber desvirtuado la hipótesis alternativa favorable. Y así es como se identifica en nuestra jurisprudencia constitucional desde la sentencia 150 de 1987. Si bien, y esto sí que conviene advertirlo, si bien desde entonces y hasta las que vamos a examinar, siempre referidas al hecho material y siempre referidas a la participación del autor, a la participación del acusado, en la realización del hecho a partir de un único indicio. En la sentencia 150 del 87 se trata de inferir la participación en el robo porque el sujeto fue descubierto ocultándose en un lugar próximo. También en nuestra cultura jurídica descartamos que se pueda inferir la culpabilidad del robo por el simple hallazgo en poder del sospechoso de los elementos del mismo o de herramientas para... O que se pueda inferir... Son casos extraídos de la jurisprudencia constitucional. O que se pueda inferir la participación en una actividad de tráfico del solo hecho de acompañar al vehículo en el que se transportaba la droga. Y así encontraremos toda una serie de casos en las que se controla la suficiencia probatoria referida al hecho material en relación a la necesidad de descartar la hipótesis alternativa. Bien, pero como señalo de lo que nosotros nos ocupamos o de lo que yo voy a ocuparme es de la relación entre la presunción de inocencia como derecho constitucional y la prueba del dolo. Y en ese sentido hay varias cuestiones a las que yo creo que es preciso responder. Que son las que aparecen resumidamente expuestas en la diapositiva. Bueno, me han dicho que es un lenguaje antiguo que ya no se llaman ni transparencias ni diapositivas. Pero no creo que todo el mundo entenderá que es una persona de edad. ¿Qué rendimiento cabe esperar de la presunción de inocencia en relación con la aplicación de la prueba de la intención de los elementos subjetivos? ¿O la prueba del dolo y de la intención se realiza de la misma forma? ¿Se desarrolla de la misma manera que la del derecho material? ¿O ni este es el núcleo de mi intervención? La suficiencia probatoria que hemos visto que se aplica y de la manera que se aplica en la construcción de la prueba o de la validez probatoria del hecho material juega también de la misma forma para los elementos subjetivos o los elementos espirituales? Y las respuestas porque las adelanto serían las siguientes En primer lugar en mi opinión el elemento interno no puede ser probado o al menos no puede ser probado de la misma forma que se prueba el hecho material No puede ser probado porque en realidad en lo que consiste la prueba del dolo es en un juicio de atribución del hecho perdón de un contenido de voluntad a la acción que se realiza porque toda acción toda acción humana para ser penalmente relevantes está impregnada de un contenido de voluntad de un contenido de voluntad que además es asequible En realidad esto es una paradoja y de ahí que yo me preocupe después de justificar porque es difícil probar el dolo cuando en realidad casi es de sentido común En fin me he tenido que resistir a poner una fotografía de mi nieta en la transparencia probablemente porque no sé hacerlo todos mis compañeros saben y ven cómo voy enseñando la foto de mi nieta y para mí y bueno y además porque es su derecho de la personalidad y su protección de datos aunque por el momento solo tiene cuatro años pero hace unos meses un año yo me tropezaba con ella ella estaba detrás es muy menuda yo la llamo pizquita si harán ustedes idea de lo menuda que es estaba detrás de mí yo la pisé y se puso a llorar lógicamente porque la había hecho daño y además decía el abuelo me ha pisado para ella tenía un componente de enojo había sido como su abuelo le podía pisar y nosotros le decíamos ha sido sin querer no lo hemos hecho a posta ha sido sin intención yo creo que todavía no lo ha comprendido pero está en la línea en realidad mi nieta no lo ha comprendido pero el perro de Tomás Vives es mucho más listo que mi nieta en un seminario Tomás Vives que para los que no lo conozcas es un ilustre penalista refiriéndose a la prueba del dolo decía hasta mi perro sabe distinguir cuando le pego y cuando me tropiezo con él porque hasta mi perro sabe distinguirlo por qué nos preocupamos tanto por la prueba del dolo si hasta los perros y casi mi nieta es capaz de y el último aspecto de la de mi intervención tiene que ver como le señalaba con la suficiencia o que mi tesis no es la suficiencia sino la razonabilidad el único criterio y con con inconvenientes que podemos utilizar como criterio de validez probatoria es difícil probar el dolo porque nosotros en un sentido vulgar indagamos indagamos intenciones en fin en un en un artículo excelente del profesor Daniel González Lajier cuya lectura recomiendo él desliza una idea que a mi modo de deber no solamente me parece brillante sino muy esclarecedora y es es mucho más fácil atribuir creencias que probar intenciones porque probar intenciones es realmente difícil lo que nosotros pretendemos cuando nos dirigimos al jurado es que o les trasladamos o ellos piensan que tienen que hacer es que tienen que probar la intención del autor y eso no siempre es sencillo más más cuando encima le explicamos los distintos conceptos de dolo o las distintas posibilidades que conceptualmente ofrece el dolo y por eso en la dogmática el propio concepto de dolo ha evolucionado y en realidad yo me atrevería a decir que es una relación equilibrada entre voluntad y conocimiento actualmente más conocimiento que voluntad porque de la voluntad o de la intención prácticamente al menos en un sentido psicológico nos vemos obligados a prescindir porque es algo que no podemos verificar simplemente sí que podemos estar y veremos metodológicamente de qué modo podemos atribuir intención atribuir creencias o conocimientos pero probar intenciones realmente es difícil pongamos un ejemplo un ejemplo clásico el del ánimo la intención de matar a la que se enfrentan habitualmente los jurados en dos ocasiones en mi vida profesional que ya se extiende durante casi 40 años me he enfrentado a la siguiente situación recuerdo en los años 90 era una noche de fin de año el acusado discute con la víctima si yo no yo recuerdo vagamente porque la víctima intentaba seducir a su pareja bueno esto en lenguaje antiguo intentaba ligar comprenden y él se enoja y le dispara creo recordar que era un policía pero no estoy seguro por eso le dispara con un arma salen fuera le dispara pero le hiere gravemente pero no le mata la versión siguiente fue hace cara 5 o 6 años en un caso en el que una mujer agrede a su pareja apuñalándole y no le remata en este último caso le auxilia también en el otro en el primero el auxilio no fue particularmente relevante porque había mucha gente pero los dos dijeron señoría yo no quería matarle si mi intención hubiese sido matarle simplemente le habría rematado no rematar no excluye el dolo en el segundo caso justificó el desistimiento pero no excluye el dolo nosotros somos capaces de construir la intención de matar a partir del contexto de la acción la utilización de un arma agresiva la zona contra la que se dirige la agresión elementos del hecho que evidencian una puesta en peligro con conocimiento del autor conocimiento que le atribuimos que comprometen gravemente la indignidad del bien jurídico estamos atribuyendo intenciones no estamos probando intenciones en realidad lo que se le pasaba por la cabeza a ese sujeto tal y como los jurados se plantean que tienen que realizarlo es una tarea imposible una tarea a mi modo de ver inalcanzable pero siendo inalcanzable hay autores como Gracia Martín o en menor medida o mejor dicho de una manera más matizada el propio Jim Bernat que cuestionan esta metodología de probar el dolo o de atribuir el contenido de voluntad a la acción del autor lo verán en la diapositiva que dicen razonan básicamente de la misma manera miren cuando el tribunal supremo dice que el sujeto actuó dolosamente no es verdad que esté probado que actuó dolosamente no es verdad lo máximo que está probado es que el sujeto cogió un arma que disparó contra otro que le hirió gravemente que tuvo intención de lesionarle pero de ahí a decir que tenía intención de darle muerte hay un largo trecho que el tribunal supremo no se molesta en recorrer y dicen con grave comprometiendo gravemente el principio indubio-prorreo incluyen en la prueba uno de los elementos nucleares del 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 estándar el más allá de duda toda razon el más allá de toda duda razonable en su versión antigua podríamos decir que es el indubio-prorreo bien frente a esto hay una se ha puesto se ha sugerido también en las intervenciones de hoy una forma distinta de aproximarse a esta realidad por el tribunal históricamente por el tribunal supremo y por el tribunal constitucional para el tribunal supremo tradicionalmente la cuestión subjetiva ha sido un juicio de valor una cuestión juris no una cuestión factil y por lo tanto y esto tiene repercusiones en el orden del control en el orden probatorio y al ser una cuestión de derecho al no ser una cuestión fáctica no era posible verificar no operaba respecto de ese elemento la presunción de inocencia como reacción frente a esa postura tradicional y sin extraer ninguna consecuencia en un primer momento el tribunal constitucional en la sentencia 93 de 94 que es un caso de prueba de las circunstancias de agravación de la responsabilidad es un caso para mí muy querido porque yo trabajé en él cuando trabajé como letrado en el tribunal constitucional y con referencias a la sentencia 197 de 1990 que tampoco era un caso de prueba del dolo porque era un caso de vertidos de delito medioambiental el tribunal constitucional claramente establece que como verán ustedes nadie puede ser condenado sin que su culpabilidad se extienda a todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción en cuanto sean determinantes de la culpabilidad objetivos y subjetivos en realidad es un mantra que repetirá pero del que no extraerá ninguna consecuencia las consecuencias si nos ponemos a extraerlas son contundentes en primer lugar en el orden de la carga de la prueba la carga de la prueba correspondería a la acusación comprendería todos los elementos de la infracción sin distinción con la única modulación advertida por el tribunal constitucional de que el dolo siempre o la intención el elemento subjetivo solo podría ser probado a partir de la prueba indiciaria pero y lo más importante en lo que tiene que ver con mi intervención el estándar de validez sería el mismo que el de la prueba del hecho material la suficiencia de la prueba y por lo tanto la aplicación a esta realidad del estándar más allá de toda duda razonable del que se quejaba y censuraba y reprochaba al tribunal supremo no tenerlo en cuenta el profesor gracia martín pero esto como se concreta en la jurisprudencia del tribunal constitucional bueno hasta el año 1998 pues el tribunal constitucional no abordó nunca directamente la prueba del elemento subjetivo no se enfrentó nunca a ningún caso como les digo sus aproximaciones serán retóricas y no más allá de decir que se verificaba a través de la prueba de indicio pero todo va a cambiar todo va a cambiar en el año 1998 cuando el tribunal constitucional se enfrenta a un caso en el que se trata de determinar si la condena la declaración de culpabilidad por el delito por un delito de prevaricación administrativa a una junta de una corporación de derecho público la junta de corredores de comercio que habían dictado una resolución manifiestamente injusta era dolosa o no dolosa si se comprendía dentro del ámbito de control de la presunción de inocencia la concurrencia del elemento subjetivo para que ustedes se hagan idea la situación era la siguiente en relación con este hecho en relación con una actividad eran corredores de comercio y son notarios la junta de gobierno de una provincia creo que era de una de unos corredores creo que eran Jerez de la Frontera quiero recordar vagamente sancionan a un corredor de comercio sancionan a un corredor de comercio y en el estatuto profesional está previsto que mientras el funcionario se encuentra suspendido una parte de los emolumentos que se perciben en esa oficina un porcentaje es derivado al funcionario que está siendo investigado administrativamente como salario de subsistencia en fin y la junta acuerda que no se le concederá ese beneficio el tribunal supremo decide que la resolución es manifestamente injusta porque en el estatuto profesional no había margen para la interpretación y en ese aspecto del caso el tribunal constitucional no entra eso es tutela judicial eso es interpretación de la legalidad ordinaria a mí déjenme tranquilo pero fíjense y fíjense en la paradoja en el título de la diapositiva es una resolución manifiestamente injusta dictada sin querer es lo que yo le decía a mi nieta de pisado pero sin querer es manifiestamente es manifiestamente lo que es injusto manifiesto sin embargo se dicta sin intención para el tribunal constitucional que revisa la decisión del tribunal supremo que se basa en los siguientes presupuestos de inferencia uno el carácter colegiado de la decisión dos la existencia de un voto particular discrepante que advertía oiga que esto es ilegal tres la formación jurídica de los recurrentes y un aspecto que era algo confuso más bien turbio turbio en el sentido de oscuro en la sentencia que no estaba suficientemente probado y por el que podía haber resuelto el tribunal constitucional el caso que era que se llevaban mal las conflictivas relaciones que se derivaban de la existencia de otros expedientes anteriores para el tribunal constitucional esto estos cauces de inferencia no son suficientes porque no son lógicos ni son razonables no sé la opinión que tendrá cada uno yo voy a decir la mía yo habría así me va yo habría resuelto justo lo contrario que va resolviendo el tribunal constitucional en los cuatro casos comprenden mi tino no es muy bueno y yo creo que con acierto ayer no fui promovido a la condición de magistrado del tribunal constitucional porque siempre habría resuelto al revés el carácter colegiado de los mil yo creo que con mucha intención en lo que en aquel momento se llamaba la guerra de las cortes se peleaban constantemente el tribunal supremo y el tribunal constitucional el tribunal constitucional le dice al tribunal supremo mire mandangas el carácter colegiado de la decisión no sirve porque o es que los tribunales es decir ustedes no deciden colegiadamente y se equivocan incluso con votos particulares discrepantes y por supuesto ustedes tienen formación jurídica por lo tanto miren que ustedes infieran de eso la culpabilidad es decir la intención no me sirve hay un magistrado discrepante que es Carles Viver que cuestiona la falta de competencia del tribunal para considera que invade la competencia de la justición ordinaria porque está valorando libremente la puerta para mi no es tanto no solo un problema de competencia sino de aplicación incorrecta del estándar de validez en la siguiente sentencia en la que curiosamente el ponente es el discrepante el señor Viver el tribunal constitucional llegará a la conclusión contraria fíjense en este caso se trata de determinar si concurría a la intención de apropiar de apropiación indebida de apropiarse con la condición de dueño de unos bienes que uno tenía confiados en custodia o en depósito se trataba del gerente socio gerente o administrador de una mercantil y la inferencia el dolo se basa en dos criterios uno como en el caso anterior las relaciones deterioradas entre los socios se describe en la sentencia como la fractura de la masa social en dos grupos y que el sujeto lo que se lleva es la mercancía de la empresa a su garaje a su casa donde la guarda depositada y de ahí infiere el tribunal es un caso de la comunidad valenciana creo de Alicante infiere el tribunal la intención de apropiarse como dueño lo importante es que en este caso claro que en este caso para el tribunal constitucional que existan versiones alternativas es indiferente lo dirá dice claro que hay posibilidades de conclusión alternativa por ejemplo si la relación entre los socios estaba deteriorada yo me lo llevo no para disponer de ellos sino para preservar esos bienes sino que no se los lleven los otros por ejemplo existían otras posibilidades alternativas que el tribunal constitucional en este caso desprecia y que desprecia además señalando que esas conclusiones pueden ser alternativas pero no por ello puede afirmarse la ilegitimidad de la condena porque se ha inferido lógica y razonablemente la culpabilidad es decir la intención del recurrente y ahora volvemos en ese movimiento pendular a justo lo contrario esta es una estafa de amor yo he tenido creo recordar en mi vida profesional obviamente un caso de estafa de amor se trataba de un de dos señores mayores adultos una viuda no dicen la edad ni de pero bueno se ve que ya son mayorcitos se proponen realizar una al cabo de pocos meses de conocerse se proponen realizar una vida de acometer una vida en común y él le transfiere a la cuenta de la mujer una importante suma de dinero yo creo recordar que eran en torno en la época en torno a 50.000 euros para que nos situemos 40 50.000 euros y ojo aquí se juzga a la hija de la de la viuda que se supone que habría estafado que habría engañado al a a su amante ocultando llevándose esa suma pero fíjense si ustedes pueden leerlo en esa letra tan pequeñita fíjense los elementos que hay en juego miren conoce a a la mujer esa relación se prolonga durante unos meses deciden iniciar esa vida en común él le transfiere el dinero y pocos días después ya se producen dos transferencias dos movimientos de dos transferencias sucesivas inmediatamente se deteriora la relación sentimental en el en el mes siguiente se producen varios movimientos en los que se aleja la suma de la posibilidad de recuperación porque incluso se transfiere a la cuenta de un hermano y el sujeto nunca el estafado para entendernos nunca recupera el dinero y el tribunal constitucional ahí lo tiene en el fundamento jurídico ocho pues dice todo lo contrario que la inferencia era muy abierta porque cabían en su seno pluralidad de conclusiones alternativas en realidad pluralidad yo creo que es puramente retórico porque aquí no hay más que una o lo has hecho o no lo has hecho o estás o no estás o lo conoces o no lo conoces o tenías intención o no la tenías pero finalmente en la cuarta unos años después dirá volverá a decir justo lo contrario esta me interesa particularmente ponerlo de manifiesto se trata de una pequeña población de no más de mil habitantes en la localidad de Valencia muy próxima es limítrofe con una población más importante que se llama Gandía para quienes lo conozcan es una pequeña población que se llama Jereza Ceresa el alcalde autoriza algo que se viene haciendo que se venía haciendo inmemorialmente verter escombros en una zona protegida urbanísticamente se vertían escombros con la finalidad de desecar el marjal y plantar naranjos que eran altamente productivos él autoriza la realización de esos vertidos es absuelto por la audiencia provincial la sentencia revocada por el Tribunal Supremo porque en todos estos casos se produce ese cambio de opiniones entre la instancia y la apelación o la casación y fíjense tanto el Supremo como el Tribunal que constitucional convalida se infiere el dolor se infiere la intención se infiere el conocimiento del hecho de ser alcalde en realidad como señala no puede entender si es razonable que quien ocupa la alcaldía de un ayuntamiento en el que existen zonas medioambientales protegidas tiene que conocer el alcance de la protección quiero ponerlo de manifiesto porque me referiré a ello al final que en este caso el alcalde había consultado con la Generalitat Valenciana con un órgano administrativo había pedido asesoramiento había pedido si la realización de esa actuación urbanística era contraria a la normativa medioambiental y le habían respondido que no eso no es tenido en cuenta por el Tribunal Supremo en fin por un magistrado que no voy a citar es el ponente muy conocido por nosotros bueno lo puedo decir porque al fin y al cabo lo escribió que se llama Martín Payín y utilizó este razonamiento mire usted es alcalde pues usted lo tiene que conocer y como vemos todo en la jurisprudencia en la jurisprudencia ordinaria fluctúa porque en la instancia se dice una cosa y en la apelación lo contrario el Tribunal Constitucional internamente fluctúa porque en unas sentencias dice una cosa y en las siguientes se desdice y con estos mimbres como decía Javier Pereda cómo construimos el cesto qué hacemos es decir cómo se prueba el dolor yo voy a en mi opinión mi propuesta mi propuesta de valoración en este sentido la voy a justificar a partir de cuatro acertos uno como he señalado el elemento interno la intención y pongo el acento considerado aisladamente no se prueba se prueba el hecho material pero la intención aisladamente considerada no se prueba no puede ser no es no es susceptible de ser probado con los con los elementos con las herramientas disponibles en el proceso el elemento subjetivo la intención se atribuye a partir del significado global de la acción porque la acción el hecho material es lo único que constituye el objeto de prueba ese juicio de atribución o de imputación se realiza metodológicamente a partir de indicios tipo o de criterios que son los que permiten articular instrumentos de control esas son las herramientas sobre eso es sobre lo que opera la presunción de inocencia y sobre eso se construye el estándar de validez que es que solo es la razonabilidad y no por lo tanto la suficiencia bien el primer acerto la intención no es un hecho la intención no puede ser probada añadiría tampoco puede ser presumida como veremos luego pero no puede ser probada porque en principio no es verificable no puede ser demostrada no es comprobable no podemos afirmar ni la verdad ni la falsedad de su concurrencia ni por lo tanto la afirmación de que concurre o no concurre está sometido a unos criterios de certeza o de incerteza y por lo tanto si no podemos afirmar ni la certeza ni la duda el estándar más allá de duda razonable se vuelve inoperativo es inoperante y por lo tanto no puede ser aplicado el criterio de la suficiencia probatoria basado en la existencia de una hipótesis alternativa igualmente probable como factor que genera la duda objetivamente considerada no puede operar en este ámbito si en el ámbito de la prueba del hecho material que es o del hecho o de la acción en lo que despliega todos sus efectos la presunción de inocencia la prueba del dolo por lo tanto no es una realidad demostrativa sino ascriptiva y porque me encantan los argumentos de autoridad y en este caso es de un eminente autor y muy querido y en este foro más aún Taruzo lo explica del siguiente modo dice posiblemente sea más realista pensar que el hecho típico que el hecho psíquico no es comprobado sino sustituido imputado o atribuido esto me encanta por una constelación de indicios que se consideran típicamente equivalentes a la intención y que son los que constituyen esos elementos objetivos el verdadero y auténtico objeto de prueba por eso cuando hablamos de la relación entre la prueba de la intención y la presunción de inocencia lo que en mi opinión hay que destacar es que el hecho interno no se puede considerar aisladamente sino que se contempla en el contexto de la acción a la que se atribuye un significado un contenido de voluntad un contenido de conocimiento que es en lo que consiste la intención el hecho subjetivo no es más que la manifestación interna del hecho externo que es lo que constituye auténticamente el objeto de prueba y dicho esto muy bien si hablamos de atribución nos tendremos que plantear bueno entonces como se atribuye y con una cierta seguridad el dolo al fin y al cabo somos jueces nos dedicamos a lo que se denomina el derecho en acción a mi cuénteme usted como lo hace y que criterios tengo para controlar lo que los jueces están haciendo en sus decisiones porque también quiero decirlo y quiero que quede claro el decisionismo la decisión individual incontrolada es pura arbitrariedad eso a mi no me sirve no es que yo sostenga el dolo no puede ser probado porque está en manos del juez que a través de un conocimiento mágico decidirá si hay intención o no hay intención eso no es compatible con el control a la arbitrariedad que supone la presunción de inocencia en realidad utilizamos una técnica en mi opinión metodológicamente utilizamos una técnica que es la diapositiva con la que concluía el profesor González Lagier se trata de una imputación basada en criterios unos criterios son son unos criterios están en la norma penal como señalaba apuntaba a mi modo de ver muy brillantemente Salvador en su intervención desde desde el público otros son configurados por el tribunal supremo extrayéndolos de la experiencia general fundamentalmente tres podemos identificar tres que se utilizan comúnmente en la práctica de los tribunales primero el precio dir miren yo le atribuyo el conocimiento de que usted sabía cuando adquirió el bien que era de procedencia ilícita blanqueo receptación yo se lo atribuyo porque usted pagó por él una cantidad insignificante en relación con el precio real de la experiencia general extraemos esa regla que nos permite atribuir a esa acción del sujeto un contenido de voluntad me desentiendo de lo que estaba en su cabeza no me interesa socialmente atribuyo ese significado subjetivo a esa acción la posesión para el tráfico tengo en cuenta la cantidad de droga a partir de unos límites establezco que esa cantidad da igual no es que yo me gusta hacer acopio me da igual establezco atribuyo a esa acción podremos discutir cuánto se necesita pero a partir de una cantidad atribuyo a la posesión un significado la preordenación al tráfico y como he señalado la intención homicida basada en el contexto de la acción pero también los los penalistas la dogmática tiene una responsabilidad en esto y aquí que fundamentalmente coincide vamos coincide al milímetro porque está extraída de la misma fuente la aportación de Ramón Ragués los criterios de imputación algunos elaborados por la doctrina y fíjense lo que yo me propuesto en esta transparencia en esta diapositiva es intentar resolver a partir de ello los casos que a mi modo de ver me parecen no suficientemente bien tratados por el tribunal constitucional el primero serían al que se ha referido el profesor González Lajier los conocimientos mínimos básicamente supone dice el profesor González Lajier a toda persona normal entendiendo por normal al sujeto imputable se le atribuyen unos conocimientos mínimos el conocimiento mínimo que se le atribuye es que si usted dispara o apuñala en una zona vital usted es conocedor del riesgo que ello representa para el bien jurídico la vida y por lo tanto eso nos permite inferir la el conocimiento la voluntad de dar muerte dolosamente el segundo serían los conocimientos especiales mire hay sujetos que por su relación con el hecho tienen unos conocimientos que van más allá el padre por ejemplo de la edad de la hija en un caso de de abuso sexual o el alcalde o el administrador de una sociedad en relación con los el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad que administra o el alcalde o el alcalde en el caso de la sentencia 91-2009 o la junta del en realidad lo que permite atribuir el dolo en estos casos para el tribunal supremo al alcalde y a la junta y para el tribunal constitucional sería la especial el especial conocimiento la especial formación jurídica en un caso la aplicación de tu propio estatuto profesional quien mejor que tú lo conoce o la condición de alcalde en el caso medioambiental pero también es verdad y centrémonos en el caso del año 2009 que en la actualidad existe y está tratado por el profesor Ragués y está tratado en la doctrina la vida jurídica y social es tan compleja que en ocasiones lo que hacemos es delegar el conocimiento él lo hizo cuando recurrió a otra entidad superior para que le asesorase y le dijese esto el tribunal supremo no lo tuvo en cuenta a mi modo de ver es lo censurable tampoco el tribunal constitucional él hizo un acto de delegación del conocimiento cuando yo acudo a un asesor fiscal a un abogado pongo en mis manos en sus manos él asesora pongo en sus manos el asesoramiento de la actividad que yo voy a realizar y salvo que yo tenga motivos para pensar que yo conozco por otra vía o que en realidad he acudido deliberadamente a una fuente poco fiable para buscarme una cortada se trata de un caso claro de error y por lo tanto de ausencia de dolor y si el alcalde acudió al que no lo sé al organismo administrativo adecuado para asesorarle sobre la adecuación de su actuación a la legalidad urbanística y le asesoró mal no se le puede atribuir el conocimiento si no es por otra vía y eso no lo consideró ni el tribunal constitucional ni el tribunal supremo y luego habría un aspecto que resulta de otras sentencias de otros casos también de esta época del tribunal constitucional que sería algo así como los hechos hablan por sí mismos los hechos hablan por sí solos el conocimiento por ejemplo de la procedencia lícita en el delito de receptación a partir de un una adquisición en unas circunstancias turbias bajo precio no hay factura no se constata en la contabilidad tráfico de droga posesión para el tráfico intervenida al vendedor por la cantidad por el lugar por la actitud de espera etcétera o en un delito de alzamiento de bienes de insolvencia patrimonial el vaciamiento patrimonial de la sociedad como revelador de la intención de defraudar yo tengo deudas no liquido la sociedad lo que hago es constituir otra y transferir los bienes y dejar colgados a los acreedores o la sentencia 75 y 76 del 2007 que infieren el ánimo de lucro del acceso al lugar del robo fracturando los cielos respecto de ello sólo podemos en mi opinión verificar la razonabilidad de esas inferencias razonabilidad de esas inferencias que se deben verificar a partir de la utilización de criterios socialmente aceptados por lo tanto por lo tanto y con esto ya termino es la última luego viene la de gracias que esa no cuenta esto tiene inconvenientes porque claro el rendimiento de la razonabilidad no es equivalente al de la suficiencia y lo pone de manifiesto el profesor Iguarta y Gartua Máxime cuando la razonabilidad la evaluamos como puro decisionismo del juez sin tener criterios dogmáticos o jurisprudenciales para extraerla pero permítanme porque yo ya a estas alturas prefiero el verso que al profesor Iguarta y en la venganza de Don Mendo lo explica muy bien a propósito del juego de las siete y media como ustedes saben es un juego en el que malo es si no llegas pero peor es si te pasas porque se refiere el protagonista Don Mendo cuando habla con Doña Beatriz al juego de las siete y media y dice un juego vil que no hay que jugarlo a ciegas pues juegas cien veces mil y de las mis mil veces febril que o te pasas o no llegas y el no llegar la dolor pues indica que maltasas y eres del otro deudor mas hay si te pasas si te pasas es peor y si te pasas es peor que es lo que le ha pasado al Tribunal Constitucional porque el riesgo porque el riesgo de pasarte no es solo invadir la competencia convirtiéndote en una tercera instancia desnaturalizando el recurso sino además para hacerlo utilizando en mi opinión como he puesto de manifiesto o he intentado poner de manifiesto un criterio de validez el de la suficiencia de la prueba del hecho material que por su propia especificidad no es aplicable a la prueba del hecho subjetivo o de la intención bien y con esto y no voy a dejar de ponerlo muchísimas gracias un privilegio y muchísimas gracias